Soy honesto, señor, y no entendí su comentario. Jesús. ¡Siéntense! Aquí todos somos honestos. Y de lo que se trata es de lo que el Rogelio hace fuera de la oficina. ¿No? Por disciplina, mientras estemos en junta, no se permiten los celulares. Perdón, es Rogelia. Contéstele, señora Cerochico, o no va a dejar de soñar. Bien, sí, Chale. Hola, Rogelio. ¿Qué pasa, Alma? ¿Por qué no me has llamado? ¿Cómo va todo? Justamente estamos en la junta tratando tu caso. ¿Te marco después? Te voy a estar esperando, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chale! Él se ha de sentirle mal y usted también, ¿verdad, Palma? ¡Ay, sí! Recién casada. Y con estas cosas, tener que resolver las broncas del marido. Y recién casada... Esa es la labor de una buena esposa, Candy. Les suplico que no hagan sufrir más a la licenciada. Su marido y su honorabilidad están en juego. Eso debió de haber pensado antes de actuar de manera deshonesta. Pues es que eso me refería con la parte de la honestidad. Mariana del barrio tiene razón. ¡Eh! La licenciada la tendría si ya se hubiera demostrado la culpabilidad de mi jefe. ¿Y por qué lo defiendes tanto, Jesús? Porque hasta donde sé, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Usted mismo, señor López, creo que estuvo en la cárcel. Así es, señor García. Pero todo fue parte de una trampa. De una injusticia del que huele a su... Sí, 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 así fue, así fue. Bueno, pues por eso lo mencioné. Porque hay que ponerse en los zapatos de la licenciada y de don Rogelio. ¿Qué tal que todo esto es un malentendido? Punto a tu favor, Jesús. Pero mientras son peras o son manzanas, nos están perjudicando a todos. Punto a tu favor, Pancho. Sí. Pero además acabas de decir que la familia es lo más importante. Y don Rogelio también es miembro de esta gran familia. Así que creo que como el presidente, tu deber sería protegerlo y no condenarlo. Porque el amor es el que vamos. Y a nuestro amor ya nada lo detiene. Gracias a ti, hoy en mi vida. Al fin te encontré, Oliverio. Ay, chatita, ¿cómo está? Del tingo al tango. Pero siéntese, por favor. ¿Qué le ofrezco? ¿Un café? ¿Agüita? ¿Un té? Algo vine a traerte, Oli, pero no me acuerdo que... ¿No será lo que tiene usted en la mano? ¿Qué... ¿Qué tengo en la mano? Eh, un plato. Ay, claro. Te hice unas galletitas, hijo. Te las hice con mucho cariño. En agradecimiento por haberme presentado a tus novias las cuadradas. Ah. Eso es un placer, miña chatita. Ese cuarto lo conocen muy pocas personas, ¿eh? Ya ves, muchas gracias. ¿Tú vas a probar las galletitas? Y en eso estoy, en eso estoy, claro. ¿Usted gusta? Es que no sé, Oli. A ver si no me equivoqué y le puse veneno para ratas. Ay, chatita, no me ande bromeando, ¿ya ve? Ay, yo... Están buenísimas, ¿eh? La verdad, chaparra, es que... Tu goma y yo estábamos metidos en una guerra sin sentido, pleito tras pleito. ¿Entonces se ven incontentas? No, no, mi amor. Mira, lo que quiere decir Elías es que ya no nos vamos a pelear. No entiendo. Ven, ven acá, ven acá. Tu mamá y yo nos vamos a divorciar, pero sin pelearnos. Lo importante es que, bueno, no vas a dejar de ver a tu papá Elías, mi amor. Ah, cuando te divorcies de mi papá Elías, ¿qué va a pasar con mi papá Jesús? Ah, carnalito. Esta abogada es medio amargada. Yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Tú eres el presidente, Panchito, y tienes un corazón bien noble, ¿no? ¡Eh! Candelaria, Alma, y sobre todo Jesús. Entiendan, no puedo dirigir esta empresa con el corazón cuando tenemos un problema tan grave. Está en juego el trabajo de muchísimas, muchísimas personas. Esto es correcto, y los inversionistas están demasiado nerviosos. Candelaria, ya pon atención. Estoy prestando atención. Bueno, si el problema son los inversionistas, hay que emitir un comunicado de prensa. Y así convocamos a una conferencia de prensa para poder tranquilizar a los mercados. Cálmate, montes, pintos, pájaros, cantantes, alicantes. Yo decido esas cosas. ¡Ey! Eh, perdón, pero no trataba de indicarte cómo actuar, Pancho. Solo es lo conveniente. Rogelio Rivadeneira ha logrado integrar un gran equipo de trabajo. Con las mejores utilidades en el país. Solo quiero remarcar ese punto. Y yo quiero remarcar que se debe de actuar con firmeza y urgencia. Perdón, Rogelio, otra vez. Rogelio. Seguimos en la junta. Terminando, te marco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Podemos continuar. Este problema deja de ser problema hoy mismo. ¿Y de qué forma se va a solucionar, Pancho? Ya, por favor, díganos. Ay, no te esponges, Alma. Jesús ya nos dejó bastante claro el gran trabajo que han hecho. No hay que darle más vueltas, Pancho. Por eso, el señor Rivadeneira debe ser removido de su puesto. De inmediato. ¿Qué? Una manzana podrida hecha a perder las demás. No le permito que se exprese así, del señor Rogelio Rivadeneira. Licenciada, por favor, cálmese. ¿Quién es esa mujer tan desagradable? Acuérdese que el que se enoja, pierde. Pues ya nos vamos entendiendo, Jesús. El que se enoja, pierde. Está bien. Por favor. Hay que calmarnos. Yo estoy calmadísima. Su esposo estará alterado cuando lo despidamos. A ver, María Mercedes. Antes que nada, aquí el único que despida a la gente es el presidente de Abón México. O sea, yo mero. Y si revisamos los estatutos, el mismo derecho lo tengo yo, Pancho. Así es. Así es, mi vicepresidenta adorada. ¿Ya te dije que hoy te amo, presidente? No, vicepresidenta. Te amo. Ay, otra vez dije. Te amo. Oh, no, es que yo. Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino, tenerte por siempre. Ay, ya, ya. Por favor, dejen sus cursinerías. Alguien que me escuche. Bueno, ya. Bueno, ¿en qué estamos? Después de esta linda demostración de amor, bueno, retomemos. Que el licenciado Rivadena debe ser suspendido. Por favor, caí en esa mujer. ¿Crees que hay que ser tan severo si llegara tanto? Señor López, por algo me contrataron, ¿no? Sí, claro, porque eres una excelente abogada. Gracias. Y eso lo determinó el departamento jurídico de acuerdo a las normas de la empresa. Monches, Marimar. Estás bien filosa. Pero la gente es que tiene razón. Perdón, perdón que insista, pero no se está precipitando, señor López. Hay que proceder en consecuencia. Si es que resulta que don Rogelio sí es culpable, y no antes, por favor. Ay, tan lindo. Qué lindo. No necesito que me defienda, secretario. Ay, no te metas. Jesús, los estatutos lo determinan muy claramente. ¿Qué dice ahí? Pollo en pipián al estilo... ¿Coyotepe? Disculpe, el... El ejecutivo implicado en un proceso judicial será suspendido de su cargo hasta que se aclare la situación jurídica. Como dijiste, Jesús, el mismo Pancho pasó unos días terribles en la cárcel por una falsa acusación. Pero en cuanto todo se aclaró, mi carnalito regresó a la presidencia. Por tal motivo, y con las facultades que me infiere, determino que el puesto de director regional norte será ocupado por la licenciada Alma Montemayor. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Shh. Están de acuerdo. No, 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 no pueden hacerme esto. No, 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 no es justo. No es justo, Alma. Alma, contéstame. Alma, contéstame, contéstame. Esa es nuestra decisión. E irrevocable. No, 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 papá. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, maldita sea. No estoy de acuerdo. Voy a redactar el acta que deben de firmar para darle validez al nombramiento. Con permiso. No, 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 pero por favor, ¿qué clase de naco es ese tipo? Esto no se va a quedar así, naco de quinta. Bueno, ahuecando el ala. Órale. Me voy. Pero regreso. ¿Y irrevocable? No, tranquila, tranquila, licenciada. Gracias por todo su esfuerzo, Jesús. Bueno, pues. ¿Te puedo hacer una pregunta, Oli? Es un poco íntima. Mmm, están deliciosas, ¿eh, chatita? Deliciosas. Espero que no te enojes, pero estoy preocupada. Creo que no tenía menino las galletas, ¿verdad? Chatita, ya ve. Ah, están, están excelentes, ¿eh? Ya lo veo. Me decía. ¿Qué, hijo? Que mi mamá y yo le caímos bien y me iba a decir. Ahí va la metiche. Ah. Mi amiga la beba y yo estamos muy preocupadas por ti, Oli. ¿Qué onda con la bonita de los chinos, eh? Bueno. Ahora hay que hacer una reunión tú, yo y nuestros abogados, ¿no? Bueno, ahorita le voy a hablar a mi abogada. A ti no te duele, ¿verdad? Claro que me duele. Para ti es algo así como hacer un trámite cualquiera, como si fueras a sacar un pasaporte. Elías, lamento muchísimo lo que está pasando. ¿Te acuerdas cuando no podía admitir que yo tenía la culpa de muchas cosas? Sí, sí, claro que me acuerdo. Que esperabas que yo te pidiera perdón siempre. Bueno, pues ahora la que te pide perdón soy yo, Elías. Tú te mereces algo más. Rehacer tu vida. Tener una familia. Verónica, sabes que no puedo tener hijos. Que soy estéril. Perdón. Perdón, yo quise decir que te mereces. Una mujer que te quiera. Quizá podrías adoptar. Y obviamente jamás te alejaré de Valentina. Ser feliz. Aquí está el acta con el nuevo nombramiento. Disculpa, pero... De verdad... No hay otra opción, espíritu. Alma. Por eso. Y ocupar la dirección regional... Es una gran responsabilidad. Confiamos en tu capacidad, Alma. Firma, por favor. Alma. Sé que es difícil para ti. Pero... Entrégale el acta, Rogelio. Tranquila, tranquila. Yo estoy seguro que vamos a salir adelante como siempre. Juntos. Bueno, pues... Muchas felicidades, ¿no? Bueno. A pesar de la resolución, tu marido es genial, Rebeca. Sí, ¿verdad? ¿Sabes que Pancho nunca está de mal humor? ¿Nunca? Nunca. Pase lo que pase, siempre tiene una sonrisa para su familia. ¿Y puedo preguntar en qué te quedaste pensando? Bueno, al decir lo del buen amor de Pancho, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque no puedo decir lo mismo de mi esposo. Ya te dije que no te quiero ver ni en pintura, perro. Si te quieres ir con el secretario, vete. Vete. No me importa. Ándale y llénate de pulgas. Ay, si me veas con esa cara de yo no fui, que no te creo nada. Ándale. ¡Espúmate! ¡Espúmate! Señor. Ahí lo busca, don Sebastián. Pues que pase. No lo hagas esperar. Sí, señor. No vayas a pensar mal, Loli. No, chatita. Tienes razón. Jessica está enamorada de... de don Fernando Rivadeneira. Ah, el hermano de Roberto. Rogelio. Bueno. Igual y tú encuentras otra mujer. Sí, pero yo amo a Jessica, chatita. ¿No será como deslumbramiento, hijo? A ver, dime una cosa. ¿Deberás ser la mujer de tu vida? Eso pensaba. Yo pensaba que podría ser la madre de mis hijos, pero... pero ahora la verdad no sé, chatita. Ya veremos, hijo Rigo. Ya sabes que en mí tienes una amiga muy sincera, ¿eh? Ay. Gracias, chatita. Mi hijito. Es usted formidable, ¿eh? Con razón Jesús la quiere tanto. Ay, hijo. Ya, olía. Dame, cómete las mursas que dejaste a ella, también. Gracias, gracias. Estoy muy preocupado, Rogelio. ¿Y por qué, Sebastián? Por la acusación que te hicieron. Me he cansado de repetir que no soy culpable. He estado pensando mucho en el dinero que me facilita. ¿Qué me necesitaste para salir de la ruina? ¿Y qué con ese dinero? ¿De dónde salió, Rogelio? Ah, pues... De la herencia de mi papá, de todos mis negocios. Por favor, Sebastián, no me vengas ahora con dudas tú. Por favor. Lo que no me gustaría es darme cuenta que toda mi fortuna la construí con dinero mal habido. Rogelio está pasando por momentos muy difíciles, Rebeca. Es lógico que esté de mal humor. Vas a ver que pronto todo va a volver a la normalidad. Rogelio es un buen hombre, Rebeca. A él le debo la vida de mi papá. ¿Neta? Ay, digo, perdón, ¿es en serio? De verdad, Sebastián, no tienes de qué preocuparte. Todo el dinero que tengo es perfectamente, perfectamente legal. Perfectamente legal. Bueno, sí. Aclarado esto, hay otra cosa que me tiene muy mal. ¿Qué cosa, Sebastián? Tu amante. ¿Por qué el cambio de tema a Jesús? Bueno, porque al verlos a ustedes dos me hicieron recordar momentos muy hermosos entre Pancho y yo. Es que de verdad no se puede dejar de notar las miradas que tienen Jesús y tú. ¿Cuáles miradas? Ay, Alma, por favor. Es muy evidente. Y tú sabes que las mujeres tenemos un sexto sentido. Además, creo que Pancho también lo detectó. Pero, ¿detectar qué, Rebeca? Ay, Alma, ¿me lo quieres seguir ocultando? ¿De verdad se me oculta tanto? Por supuesto que sí. Alma, el amor no se puede ocultar. Y además es maravilloso. A ver, dime, ¿hay algo entre ustedes? No, no, Rebeca. Entre Jesús y yo no hay nada. Quizá... Pudo haber sido. Y me despreciaste mi tequilita. Pero esta agua de chía está de rechupete. Me recordaste a alguien. Muchas gracias, Pancho. Mira. Aquí está mi princesa. Ve nada más que fotos. Pásale, pásale. Ay, te nureita, te nureita, te nureita. Está chulísima. Se parece muchísimo a ti. Gracias. Mira. Estos que están aquí... Ahorita te enseñaré. Mira. Estos que están aquí son los mellizos Julio y Ana Guadalupe. Preciosos. Gracias. Pepe, Ana, Ana, Lupita, Pita y el Temo. Mira. Este está saliendo igualito a mí, ¿eh? ¡Ah! Estas somos la revillamete. ¿Verdad que ser papá es una bendición? Es lo máximo. Ay, sí. Con permiso, familia. Es lo máximo. ¿Te digo algo, Chucho? Lo que quieras. Pero no vayas a decir nada, ¿eh? Esto es entre tú y yo. Claro, dime. A mí se me hace que el licenciado ribonucleico... Arriba de Neira. Por eso. Ese. Como que huele a azufre, ¿no? ¿Cómo? Que no me da buena espina. Mira. Yo sé que si lo defendiste fue por alma. ¿Y cómo sabes? Ah, asas polares del Ártico. Si yo conozco a mi gente. Se nota... Se nota que no te late que sea su marido. No, no, no. No te creas que es eso. Lo que sucede es que he tenido diferencias con él. Y ya que tocaste el tema de don Rogelio... ¿Te puedo preguntar algo muy importante, Pancho? Simón. Mira. Hace poco el licenciado Rogelio dijo que había venido a verte. Lo raro es que cuando hablé con él, pues se suponía que venía en un avión y ahí estuvo todo muy raro. O sea, sé que como quien dice, como dice la chela, aquí hay gato encherrado. Entonces, esa vez yo hablé con tu secretaria y me dijo que don Rogelio no había venido aquí a tu oficina. Luego lo confronté a él y me dijo que él y tú se habían visto afuera. Puedo saber si eso es verdad. Eres bueno. ¡Eres bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy buen ojo de chícharo! ¿Cuál te digo? ¿La buena o la mala? Pues... ¡Y la mala te va la mala! La mala es que hace más de seis meses que no veo a Rogelio. Solamente el amor manda, que como mujer te digo, que no importa quién gane más, es lo de menos la verdad. Esto es puro corazón, nadie manda entre tú y yo. Y el que manda es el amor.